Bueno, ¿cómo son los bailes aquí? Aburridos. Sí, el señor Finora, el maestro de ciencia, siempre es el DJ. Sí, ¿cree que el Dr. Drac descubrió la penicilina? Miren, miren, ahí está Phil, es muy apuesto. Nunca me atrevería a hablarle a un chico tan apuesto. Hola, Phil. Hola, Tamara. Gran juego contra la central. Gracias. Eres asombrosa. ¿Y tú irás al baile, Sara? Yo, para nada. Los bailes aquí son horrorosos. Sí, yo prefiero peinarme y morir. Déjame un espacio, yo moriré junto a ti. ¿Yo también? Disculpa, Jamie, me preguntaba si... ¿Sí? Si te gustaría ir al baile conmigo. ¡Lisa! 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 Lisa, tenemos que hablar. Lo siento, rey, solo iba a poner toallas limpias en el baño. ¿No sabes tocar? Te ofrecí disculpas, no sé por qué no pones seguro. Si pudieras tocar, no tendría que ponerle seguro. Si lo pusieras, no estaría en una situación tan penosa. ¿Tú? Pero si yo fui quien... Tú sabes. Pero yo, ¿quién tuvo que mirar? No, no lo hiciste. Sí, lo hice, tuve que mirar. Es naturaleza humana. ¿Qué viste? Pues no mucho. Quiero decir, tú sabes, no es que no hubiera mucho que ver. Es que había mucho vapor. ¡Lisa! ¡Lisa! Escúchame, necesito mi privacidad, mi dignidad. Señor Dignidad, muestra su privacidad. Mira, sé que es difícil compartir la casa así, pero necesitamos establecer algunas, algunas reglas aquí. Bueno, sí. Bien. Regla número uno. Siempre hay que tocar antes de abrir una puerta. ¿Qué tal estuvo? Bien. Mira, tenemos que encontrar la forma de vivir juntos aquí, ¿sabes? Pondré seguros en todas las puertas de los baños, podremos separar nuestra comida y eso estaría bien. Traeré un horario y lo pondré aquí. Oye, espera, ese es mi atún. Necesita mayonesa. ¡Andamos! No sonará si lo miras así. ¿Puedes creer lo que hizo Jamie? Sí, es que ya consiguió una cita y actúa como si fuera con Tevin Campbell. Vamos, el himno es tan apuesto. Sí. ¡Es divino! Lo sé. ¿Y ya has tenido muchas citas? Ah, sí. ¿A qué te refieres con cita exactamente? Pues a una cita con un chico. ¿Cuenta una cita con un primo? No. Entonces, nunca he tenido una cita. ¿Y qué hay de ti? Ni siquiera he salido con primos. ¿Crees que somos mutantes? No. Si tuviéramos 35 años y siguiéramos con esta conversación, lo seríamos. Bueno, realmente no me importa si nos llaman. A mí tampoco. ¿Sabes? Parece que el teléfono no funciona. Tal vez tu papá olvidó pagar la cuenta y lo desconectaron. Da tono. ¿Qué tal si alguien intenta llamar ahora? Y suena como ocupado. Oye, ¡vega! Hola, niñas. ¿Cómo están? No tenemos cita para el baile. Bueno, ustedes saben cómo son los bailes ahora, ¿no? No, mamá. Verán, los chicos populares nunca se apresuran. Se toman su tiempo porque están buscando a las niñas más bonitas. ¿Sí? Sí. Los bobos, feos, gordos, andan buscando a quien pescan. Sí, solo los perdedores andan apresurados. Hola. ¿Ya escucharon del baile de este sábado? Ejemplo uno. Sé que solo soy su vecino de al lado y que a lo mejor no soy muy alto ni muy apuesto, pero no por eso alguna de las dos no va a querer ir al baile conmigo, ¿o sí? No me importa cuál. Lo siento, Roger, eres genial, pero es que tú eres... Es solo que no te vemos como a un hombre. Entonces, ¿cómo que me ven? Como a un amigo. Pero puedo ser más que un amigo. Roger, no te ofendas, pero estás en octavo grado. ¿Y cuál es el problema? Cuando ustedes tengan 100 años, yo tendré 99. Entonces podremos salir. En ese entonces, a lo mejor estaré ocupado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!